Nos sentimos más cerca tuyo día a día con una programación que vos elegís porque te gusta. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5. Querida César, buenos días. Buenos días, César, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué lindo escucharla. Un día hermoso, ¿no? Para todos. Hermoso, hermosísimo. Muy bien. Me encontraron desprevenida porque no me habían avisado. Bueno, le pedimos disculpas. No, 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 ustedes no. Por favor. No pasa nada. Está bien, está todo bien. Bueno, le escuchamos entonces. Sí, cómo no. De Valdomero Fernández Moreno, Los Amantes. ¡Opa! ¡Qué lindo! Sí, qué lindo. Un amorero hermoso. Un amorero hermoso. Beben sombras el cuarto. Y en el lecho desnudos son rosados los agantes. El nudo vivo del odoros amante, boca con boca y pecho contra pecho. Se hace más apretado el nudo estrecho. Bayotean los dedos delirantes, suspéndese del aliento unos instantes y he aquí el nudo del amor deshecho. Un desorden de sábanas y almohadas, de pálidas cabezas destoinadas, una suelta palabra indiferente. Un poco de hambre, un poco de tristeza, un infantil viseo de pureza y un vago olor cualquiera en el ambiente. ¡Qué lindo! Sí, es hermoso. Es hermoso, hermoso. Y de Valdomero. Este, bueno. Bueno, gracias, como siempre. Gracias a ustedes por atenderme. Y por atendernos a nosotras las abuelas. No, un placer. Que nos pasan estas cosas. No pasa nada, no pasa nada. Gracias a ustedes. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias igualmente. Muchas gracias. Hasta el próximo martes, otra abuela. Si Dios quiere, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Bueno, ahí estuvo nuestra amiga Yesa, qué lindo. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscanos como NBR La Radio. Auspicio.